Cada fin de semana No puede faltar Que mi linda novia quiera ir a bailar Cada fin de semana No puede faltar Que mi linda novia quiera ir a bailar Y le gusta presumir A mi chiquitita Usa pelo suelto y una falda muy cortita Y le gusta presumir A mi chiquitita Usa pelo suelto y una falda bien cortita Bailamos bien pegadito De pronto empieza a sudar Siento que me desmayo Y no la quiero soltar Bailamos bien pegadito De pronto empiezo a sudar Siento que me desmayo Y no la quiero soltar Chiquitiquipum Hace mi corazón Chiquitiquipum Me va a matar Chiquitiquipum Hace mi corazón Chiquitiquipum Me hace sudar Chiquitiquipum Hace mi corazón Chiquitiquipum Me va a matar Chiquitiquipum Chiquitiquipum Hace mi corazón Chiquitiquipum Me hace sudar Cuando me quiere besar Me aprieta de más El oxígeno me falta Y no puedo respirar Y empiezo a manotear No puedo escapar De los dulces besos Que ya me sabe dar Y empiezo a manotear No puedo escapar De los dulces besos Que ya me sabe dar Bailamos Bailamos Bien pegadito De pronto Empiezo a sudar Siento Que me desmayo Y no la quiero soltar Bailamos Bien pegadito De pronto Empiezo a sudar Siento Que me desmayo Y no la quiero soltar Chiquitiquipum Hace mi corazón Chiquitiquipum Me va a matar Chiquitiquipum Hace mi corazón Chiquitiquipum Me hace sudar Chiquitiquipum Hace mi corazón Chiquitiquipum Me va a matar Chiquitiquipum Hace mi corazón Chiquitiquipum Me hace sudar Y échale duro carnal Ritmo sabroso Yeah Hey, hey, hey Chiquitiquipum Chiquitiquipum Hace mi corazón Chiquitiquipum Me va a matar Chiquitiquipum Hace mi corazón Chiquitiquipum Me hace sudar Chiquitiquipum Hace mi corazón Chiquitiquipum Me va a matar Chiquitiquipum Hace mi corazón Chiquitiquipum Me hace sudar Chiquitiquipum 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 Gracias.